Buenas noches. Bienvenidos a la clase de este día. Iniciamos la segunda semana de clases, la segunda sección de temas ahí en la plataforma, ¿verdad? Buenas noches, Lorena. Ya listo, ¿verdad? Bueno, ahorita faltan las nueve en punto. En los próximos minutos se van a ir conectando ya a todos los demás participantes. Buenas noches, José. Vamos a ver, aquí están ya, por aquí están ya saludando, ¿verdad? Está conectándose, Gabriela también. Buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos mientras se conectan los demás participantes para arrancar ya la clase de este día. Comentarles, ¿verdad? Que les compartí por ahí en el grupo. Ya pues hoy en horas de la noche, entrando yo a la plataforma, ¿verdad? Buenas noches, José. Buenas noches, Manuel. Ya por ahí yo, en transcurso de la noche, viendo que todo esté listo para la clase, me percato, ¿verdad? De que la plantilla de trabajo para el tema de este día no es la que debe de ser. Entonces, pues, por ahí, pues, algo a la carrera, ¿verdad? La busqué y se las compartí en el grupo para que ustedes la tuvieran ahí, pues, también y la pudieran trabajar, ¿verdad? Porque solo viendo que yo hago algo en una hoja de cálculo que ustedes no tengan a la mano, pues, no lo van a poder practicar. Y es mucho más el aprendizaje que se tiene, pues, si se está practicando también, ¿verdad? Entonces, pues, pues, por ahí se los compartí. Buenas noches, Karen, Hilda, Gisela, este, vamos a ver. Preguntarles del listado que compartieron este día también en el grupo de, dígame, Rosibel. Es el listo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Quería decirle que tengo problemas con mi cámara, entonces no la voy a poder tener activa durante la clase, no hay problema. Pues, yo diría que no, aunque ahí les han comentado de que la tengan activa, ¿verdad? Y así dicen las indicaciones, pero que tuve que prestar la computadora. Sí, a veces, pues, no se puede, ¿verdad? Y pienso yo que lo más importante es que esté conectada. Si le llegan a preguntar, pues, usted diga, no tenía acceso a cámara, pero estuve conectada, que es también importante. Está bien, muchas gracias. Bueno, este, quiero ver qué más estábamos por aquí, en lo que les estaba diciendo, del listado que mandaron el día de ahora en la mañana, donde hay alrededor de nueve a diez participantes, no sé si son diez o nueve, que dice, así mismo les comparto el listado de las personas que aún no han completado el laboratorio anterior, arriba del ochenta por ciento. Mandaron un listado por aquí, ¿verdad? Se recuerdan que les dije, si ustedes a más tardar jueves o viernes no han terminado la primera sección de clases, les van a mencionar esto y aquí lo mandan con nombre y apellido porque ellos tienen acceso a la plataforma y ese es su trabajo, pues, estar monitoreando, ¿verdad? Que los participantes vayan cumpliendo con estos requerimientos y que pasen del ochenta por ciento, ¿verdad? Por eso, inclusive, se da la oportunidad de que el examen lo puedan enviar de nuevo en el caso de que se equivoquen. Entonces, pues, por ahí comentarles, ¿verdad? Que espero, pues, que ya tomaran a bien este listadito y los que están por ahí, pues, ya conectados, que ya lo hayan resuelto, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? También comentan, ¿verdad? Que estamos iniciando la segunda semana y dicen que deben haber completado al cien por ciento el laboratorio número dos. En realidad es la sección número dos y el examen de medio curso. Estas secciones deben estar finalizadas a más tardar el día jueves por la mañana. Entonces, no queda duda que el día miércoles ustedes tienen que realizar el examen de medio curso y tener finalizadas los tres laboratorios cortos que tienen la segunda semana de trabajo, ¿verdad? Entonces, tomemos toda esa información en cuenta, no le demos largas a los laboratorios. Les digo, el tema que vamos viendo, pues, ese día es lo ideal de que usted vaya haciendo el laboratorio para que no se nos acumulen y sobre todo esta semana que tenemos ese examen de medio curso. Mire, esta segunda sección tiene tres laboratorios cortos. Este sería el primero, es de las referencias que las vamos a ver el día de ahora. Entonces, hoy lo pueden resolver. Este sería el número dos de las fórmulas y funciones y este sería el número tres. Entonces, son tres laboratorios cortos y el examen de medio curso. Vuelvo a repetirlo, en la información que mandaron, pues, piden de que a más tardar el jueves por la mañana esto esté ya terminado. Entonces, no vayan a estar esperando el jueves en la noche, ¿verdad? Porque luego van a mandar de nuevo el listado de los participantes que aún no han completado toda esa información, ¿verdad? Bueno, el tema para este día, miren, es las referencias relativas y absolutas. Esto es bien importante en Excel identificar qué son las referencias y cuáles son relativas y cuáles son absolutas antes de comenzar a trabajar con lo que son las fórmulas y las funciones. Entonces, al venirnos acá al video, esta plantilla de trabajo que él muestra en el video, por alguna razón no la subieron, sino que cuando el link para descargar es este que dice plantilla de actividades sección 2. No sé si alguien ya tuvo la oportunidad de querer descargarla, pero lo que abre es esto, miren, es esta hoja, esta hoja que es la misma que de la primera sección donde tiene el ingreso de datos. Creo que ha habido un error ahí, ¿verdad? Es ingreso de datos, navegación y selección, formatos personalizados. Entonces, no vamos a seguir trabajando en esa plantilla porque en el tema de este día, pues lo que tenemos que trabajar son las referencias. Entonces, es esta hoja específicamente la que ustedes deben de tener para, la que debería de estar en la plataforma para que ustedes la puedan descargar. Pero como no está, como les digo, entonces, bueno, yo la he ya desde cursos anteriores, yo ya la he descargado desde otro enlace, ¿verdad? Como administradores, entonces, tenemos acceso a los documentos, entonces yo sí la pude descargar y entonces ahora al, al, dígame Gisela. Este, yo la descargué y sí me aparece esa que usted tiene ahorita que está compartiendo. La descargó de la plataforma. Sí, sí, y tengo esa plantilla que me está mostrando. Bueno, yo no la encontré. Ajá. Bueno, yo no, no, no la encontré. No, no sé qué pasó. Entonces, pero por eso yo se las compartí en el grupo, ¿verdad? Por si a alguien más le sucedía que no la podía descargar para que tuviera acceso y aquí en la clase la pudiéramos trabajar. Veamos. Cándida dice, yo también la tengo. Vaya, qué bueno. Entonces, pues ese es el objetivo, ¿verdad? Que de una de la, de la plataforma o de que yo se las compartiera, pues, que todos la tengan para que la podamos trabajar. Yo, cuando se las compartí en el grupo, agregué estas dos hojas para que tengamos mayor oportunidad de trabajar. Y estas si no están, si ustedes la descargaron de la plataforma, pues, entonces no van a tener estas. Muy bien, Arely. Si ustedes no, pero como la tienen ahí en el grupo, ustedes la pueden descargar para que podamos trabajar en estas dos hojas. Miren, porque yo agregué estas dos hojas para que podamos practicar un poco más. Muy bien, Lizeth. Entonces, ya que la mayoría la pudo descargar, entonces también descarguen la del grupo para que puedan trabajar estas dos hojas adicionales que yo le he agregado. Muy bien. Continuamos. Comenzamos entonces, ¿verdad? Con la información acerca de este tema. Acá vamos a ver el objetivo de este tema de las referencias. Referencias dice que es capacitar a los estudiantes con el uso de referencias con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Referencias relativas. Referencias relativas y absolutas. Por defecto, las referencias en Excel son relativas, lo que implica que la ubicación de la celda puede variar. Las referencias absolutas significan que la ubicación no cambiará por nada y se antepone el signo de dólar a la columna y la fila. Las referencias absolutas dicen que para convertir una celda en absoluta podemos utilizarla presionando la tecla F4 y luego de haber escrito la referencia de la celda. Y aquí pues por acá tenemos una pequeña imagen, aunque aquí lo tenemos mucho mejor. Miren, las referencias relativas y las referencias absolutas. ¿Cuándo es una referencia relativa? Pues cuando está identificada la celda con la letra de la columna que la representa y el número de la fila. ¿Cuándo se convierte? No veo nada en la pantalla. Dice José Manuel. Y los demás me comentan por ahí si ustedes están viendo en la pantalla. Sí, veo la pantalla. Sí, se ve, se ve. Ah, va. Sí, lo estamos viendo. José Manuel, quizás es un problema suyo, José Manuel. Bueno, excepción ahorita porque tengo el del chat por acá abierto, ¿verdad? José Manuel, no sé si él sería el que escribió. Sí, de hecho a él le aparece ahí salir de la reunión. Sí, creo que él tiene problemas ahí con su conexión. Muy bien, gracias a los demás por apoyarnos ahí con sus respuestas. Entonces, la referencia absoluta, miren, siempre está identificada con la letra de la columna y el número de la fila, pero se antepone el signo de dólar. Entonces, usted lo puede poner ahí, ¿verdad? Presionando la tecla Shift y el número 4, que es donde se encuentra el signo de dólar, ¿verdad? O sea, refiriéndose no al teclado numérico, el teclado numérico es el del lado derecho de su teclado, sino de los números que se encuentran en la parte del teclado alfanumérico, arriba de las letras. En el número 4 está el signo de dólar, entonces usted lo puede colocar directamente o le hace clic a esa referencia de la celda y presiona la tecla F4. Pero la tecla de función que tiene la F y el número 4, no presionando primero la tecla F y luego el número 4. No, no es así, ¿verdad? ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué se hace específicamente esto? Pues se hace para poder fijar los datos hacia una celda específica, como por ejemplo este. Miren, vamos a hacer este ejemplo. Por ejemplo, cuando trabajamos ya con fórmulas o funciones, nosotros por lo general hacemos una fórmula o una función y para hacer el trabajo, pues mucho más rápido, porque de eso se trata, lo que hacemos es copiarla, ¿verdad? O arrastrarlas. Más adelante por ahí hay un tema que se llama serie de relleno, que es el hecho, a ver, voy a agregar una nueva hoja aquí. Que es el hecho de que yo escriba, por ejemplo, un número, ¿verdad? Y que venga y lo arrastre. Entonces lo complete, ¿verdad? Esto es la serie de relleno y nos ahorra el trabajo de tener que estar escribiendo nosotros directamente. Y eso mismo sucede con las fórmulas. Vamos a ver, aquí voy a hacer otras series. De números. Ahí está. Entonces, si yo necesito sumar tanto el número de la columna D como el número de la columna E, yo no voy a ir haciendo esa suma, ¿verdad? O esa fórmula o función de uno en uno, sino que lo puedo hacer solo una y las demás las arrastro. ¿Cómo lo hago? Pues acá lo voy a hacer a través de una fórmula. La fórmula, la diferencia entre las funciones y las fórmulas son que las funciones ya están establecidas por el programa y llevan el nombre de la operación que usted va a hacer en algunos casos, como por ejemplo la suma igual sumar. En el caso de las, esas son las funciones, en el caso de las fórmulas lo que hacemos es agregar el operador matemático que queremos utilizar. En este caso quiero que sume el dato de la celda D3 más el dato de la celda E3. Entonces, ahí tengo ya mi fórmula para sumar. Me dice que 10 más 10, pues el resultado es 20. ¿Cuál es la ventaja? A ver, voy a colocar bordes aquí para que lo veamos un poquito más. ¿Cuál es la ventaja de las referencias relativas? Mire, que yo esta fórmula la vengo a arrastrar. Entonces, las referencias relativas que son las predeterminadas de Excel me permite que al arrastrar una fórmula o una función, automáticamente ella adquiera los datos de las celdas a donde yo la arrastré. Porque, por ejemplo, yo hice la fórmula utilizando la celda D3 y E3, pero en este caso ya no está sumando la D3 y E3, está sumando la D15 más la E15. Y esta es una gran ayuda, ¿verdad?, en este programa, ya que si no existiera esa herramienta, pues ¿qué tendríamos que hacer? Venir y de uno en uno estar aquí sumando estos datos, ¿verdad? Así, venimos, pues todas las fórmulas y funciones inician con el signo igual, por eso es que lo coloco. Y aquí vengo y pongo de nuevo el signo más y de 5 es 5 y así sucesivamente hasta llegar acá al 15. Pero como siempre les he dicho, en estas clases y en las prácticas, ¿verdad?, se ven datos pequeños para que los podamos entender y para que podamos hacer otros ejercicios. Pero allá en la realidad, en lo laboral, usted no necesita sumar aquí del número 3 al número 15 que andarían por 12 datos. No, usted ya necesita sumar cientos cuando no miles de datos, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos conocer todas estas herramientas que nos permiten agilizar el trabajo. Y a esto se le llama referencias relativas, mire, que la función o la fórmula que yo estoy utilizando, porque veamos, a ver, la voy a cambiar también. Eso no únicamente podemos utilizar la suma, también podemos utilizar, por ejemplo, la multiplicación. Miren, de 3 por, ya más adelante vamos a ver la función o la fórmula para multiplicar. Entonces, para multiplicar, ¿verdad?, voy a utilizar el signo del asterisco, que es la que en Excel se utiliza para multiplicar. Miren, 10 por 10, el resultado va a ser 100. Igual vengo y la arrastro y ahí está, ¿verdad? El resultado de 22 por 130, pues es 2.000. Estas como son cantidades, digamos, monetarias, pues entonces de una vez las seleccionamos y les aplicamos aquí, ¿verdad?, el formato de contabilidad. Y con eso ya pues podemos distinguir qué tipo de denumeración es la que tenemos o qué cantidades nos ha dado como resultado. A ver, ahí lo voy a hacer un poquito más, mucho más grande. Pero hay ejercicios en Excel en donde ustedes se van a encontrar que, por ejemplo, lo más práctico a este resultado, usted lo tiene que multiplicar, digamos, o le tiene que sacar lo más práctico, el IVA. Bueno, entonces, una de las formas de realizarlo, y es cuando tenemos que utilizar las referencias absolutas. A ver, aquí lo vamos a colocar. El IVA, miren, el IVA pues es el 13%, ¿verdad? Entonces, aquí lo voy a colocar y entonces yo tengo que sacarle el IVA a todos estos precios. Voy a agregar esta otra celda. A ver, me faltó una. Voy a agregar esta columna. Y entonces aquí me dicen, ¿verdad?, que necesitan el IVA del 100 y de cada uno de estos datos. Entonces, para yo realizar una multiplicación de este 100 por esta celda, es cuando yo tengo que utilizar las referencias absolutas, porque mire qué es lo que va a pasar. F3 por I3, porque ahí tengo yo el 13%, ¿verdad? Me dice que es 13, ¿verdad? Ahora ya nosotros sabemos que el IVA de 100, pues, ahí está, es 13. Pero, ¿qué sucede si yo solo dejo esta fórmula de esta manera y yo no la convierto en una referencia absoluta? Miren, yo la voy a arrastrar y ella no va a encontrar datos con que multiplicar. ¿Por qué no va a encontrar datos con que multiplicar? Simple y sencillamente porque ella, ¿verdad?, se ha arrastrado. El arrastre que yo hice, lo hice en la columna G, pero también se vino a hacer en la columna I. Y entonces, acá, por ejemplo, el 2860 no ha encontrado con qué dividirse. ¿Por qué? Porque yo no establecí que la columna I3 se mantuviera fija. En otras palabras, la referencia absoluta es para fijar una celda específica a la cual yo deseo que una fórmula o una función se esté ejecutando. Miren, ¿cómo comprobamos hacia dónde las celdas que se están ejecutando dentro de una fórmula o función? Le hacemos clic en la celda y posteriormente le hacemos clic en la barra de fórmulas. Miren, el 222, pues, se está multiplicando por el dato de la celda I4. ¿Y qué tengo en la I4? Nada. Por eso el resultado no me da nada. En la celda F15 se está multiplicando por la I15. ¿Y qué tengo en la I15? Nada. Tampoco la solución en este caso es venir y colocar acá, ¿verdad?, en todas el 13%, porque mire ahí, si se estaría ejecutando, pero no, no es esta la manera correcta de resolver este tipo de situaciones. Sino que lo correcto es venir y acá colocar el signo de dólar dentro de la fórmula o la función lo vamos a fijar. Se lo coloco, lo coloco antes de la I y antes del 3. Antes de la letra que representa la columna y antes del número que representa la fila. Una vez que ya lo establecí, ahora vengo y voy a arrastrar. Si usted ya hizo el arrastre, perdón, de una fórmula o de una función, pero ya la modificó, no es necesario que venga y seleccione todas esas celdas y lo elimine, sino que lo que necesita hacer es volver a hacer el arrastre, la serie de relleno, para que se actualice, ¿verdad?, se copie la nueva o los arreglos o ajustes que ya hizo a la fórmula o la función. Miren, entonces ahora vamos a comprobar, por ejemplo, en el 520, ¿qué es lo que ha sucedido? La referencia relativa está de azul y la referencia absoluta está de color rojo. Entonces ahora estoy multiplicando F6 por el I13, F15 por el I13. Entonces así son los ejercicios que tenemos. A ver, yo agregué esta hoja para demostrárselos así. Pero aquí tenemos varios ejercicios a donde vamos a comprobar lo mismo, ¿verdad? Gabriela, el arrastre, Gabriela, y por qué esas caras, el arrastre lo tiene que hacer de la siguiente manera. Tiene que seleccionar la celda y, a ver, voy a ponerle un poquito de zoom aquí a la pantalla. Y cuando usted selecciona, mire, hay un pequeño rectángulo justo en el borde inferior derecho. Entonces ahí es que tiene que colocar el puntero del mouse porque no es así, ¿verdad? Ahí no está arrastrando nada cuando el puntero del mouse está en ese, digamos, signo más o esa cruz. Es cuando usted selecciona y lo debe de colocar acá, mire. Ahí se convierte en un signo más o en una cruz, pero de esa forma, un poco más delgado. Entonces usted presiona el botón izquierdo y lo arrastra. Y ahí pues ya lo arrastra hasta las celdas que desea completar y lo suelta. Y ahí se va a completar eso. No sé si le quedó claro, Gabriela. A veces cuesta un poquito o si el mouse está un poquito maloso, pues ahí sí cuesta muchísimo más, ¿verdad? Pero de lo contrario, solo es de practicar un poquito el arrastre y ya no tenemos ninguna dificultad. Permítame, dice Gabriela, practíquelo, Gabriela, en lo que continuamos con la clase. Entonces aquí, en esta hoja, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a probar las referencias relativas y aquí vamos a venir a practicar las referencias absolutas. Miren, esta hoja tiene más datos hacia la derecha. Tienen que utilizar esta barra de desplazamiento para poder encontrar estos datos. Ahora, acá en este... Uy, se le activó el micrófono a alguien. Gabriela, dígame. No, yo creo que no nos quiere preguntar nada, Gabriela. Creo que solo se le había activado. O si gusta preguntar algo, actívelo, Gabriela. No, ¿me escucha? No. ¿Escucha? Sí, Gabriela. ¿Ya me escucha? Sí, sí. Solo quería esto de las, ¿cómo se llama? Las referencias se ponen en una barrita esa donde sale la LFX. O sea, lo que no entiendo muy bien es cómo, como le explico, yo trabajo como en un despacho contable, entonces yo tengo que estar llenando libros contables. Entonces, para que la fórmula, por ejemplo, esa es fórmula de Viva. Sí. Para que me dé ya todas las fórmulas, o sea, en todas las, ¿cómo se llama? En todas las celdas. Ajá, en todas las celdas. En computadoras, yo tenía entendido que después de cinco ya, que uno ponía igual suma y todo eso, ya después de cinco ya aparecía en todas las, en todas las celdas. Pero a mí me toca trabajar ahorita con mi celular, entonces me está costando un poco eso. Me toca ponerlas una por una. Cuando no tengo claro el que está, me toca ponerlas una por una y es un poco, o sea, aquí está tiempo. No sé si me entendió. O sea, para que en todas las celdas quede como la sombra. Sí, sí, le comprendo que ahorita en el celular le está costando, pero que usted en su trabajo lo hace y le han dicho que después de realizarla cinco veces, pues ya le va a ir saliendo automáticamente. Pero dice en el computador. En la computadora, exacto. En el celular, un poquito diferente, casi lo mismo, pero no sé por qué eso no me da. Es que como en los celulares no se tiene la propia versión de OFI, ¿verdad? Creo que por ahí quizás podría haber cambios, porque a veces en los celulares pues se trabajan ahí como unas versiones más, más suaves, más libres, entonces a veces no tienen todas las opciones y de hecho pues cuesta más realizar ejercicios así, vea, con el celular. Entonces, si la fórmula se pone aquí donde dice FX. Sí, ahí donde dice FX, usted tiene que agregarle a la fórmula el signo de dólar, pero de los datos de la celda que usted desea fijar. De la referencia de la celda que usted desea fijar. Porque eso que usted dice es cierto, después de hacerla unas cinco veces ya en Excel, ya le va a ir saliendo automáticamente como el resultado. Pero inclusive en esta opción, pues no necesita ni siquiera hacerlo cinco veces, sino que solo una vez, ¿verdad? Usted fija la celda y ya de esa manera lo puede arrastrar. Estaba por aquí también comentando, José Manuel, dónde bajó la tarea que está poniendo en práctica. La mandé, sí, gracias por contestar a Leida. Se las mandé por ahí al grupo. Gracias, Gabriela. Se las mandé al grupo de WhatsApp. Hoy como a las siete y media de la noche para que ustedes lo pudieran descargar. Pero inclusive esto no lo tiene. Miren, y hay cosas que me gusta hacerlas aquí en el momento, en la hora de la clase, para que así siento que se aprende un poquito más comenzando de tercero, ¿verdad? Pero les decía que aquí tenemos los ejercicios que vamos a practicar. Y en este específicamente vamos a conocer que podemos convertir la referencia absoluta en la fila y acá en la columna. ¿Por qué? Porque si yo necesito hacer el arrastre hacia abajo o hacia arriba, estoy haciendo un arrastre vertical. Entonces, ¿qué es lo único que yo necesito? Fijar el dato de la columna, ¿sí? Porque no, porque, ah, perdón, el dato de la fila, porque no se va a mover el arrastre ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Entonces, está como de más colocar el signo de dólar aquí en la columna I. Con solo que se lo coloque a la fila que está en el 3, miren, me va a funcionar. La acabo de modificar de nuevo. Miren, funciona. No va a cambiar el dato. ¿Por qué? Porque el arrastre lo he hecho en forma vertical. Ahora, ¿qué sucede cuando yo necesite hacer un arrastre horizontal? Como por ejemplo este, miren. Aquí, yo no voy a cambiar de fila. Yo voy a hacer el arrastre hacia las columnas. Por lo tanto, lo que yo necesito dejar fijo acá es la fila 6, ¿verdad? Y que la columna, pues, se vaya moviendo. Entonces, también es importante identificar si el arrastre lo vamos a hacer vertical u horizontal. Vamos a ver en este momento el video de la clase y posteriormente, pues, comenzamos a practicar ya en estas plantillas. Y, pues, siempre, ¿verdad? Pedirles que la descarguen, ya sea del grupo o de la plataforma para que ustedes lo puedan practicar. Y si usted no puede practicarlo en el momento de la clase, pues, después de la clase usted puede ver el video, ¿verdad? Y lo puede practicar. De nuevo, recordarles, pues, que la clase termina a las 10. Entonces, ya entre 10 y media, 11, el video yo lo he subido, ¿verdad? Aunque ya es bastante noche. Pero igual, ya está disponible desde estas horas de la noche para que usted lo pueda practicar hoy mismo o mañana. Pero si es necesario, pues, que usted trate o haga el espacio para realizar las prácticas para que pueda ir adquiriendo todos estos conocimientos. Porque en Excel, si no se practica, no mucho se aprende, ¿verdad? Y después, pues, de este módulo de Excel básico, pues, está el módulo de Excel intermedio, ¿verdad? Y para los que están, pues, por ahí también interesados en continuar recibiendo estos cursos, deben de cumplir con todos los requisitos. Terminar con su nota arriba del 80%, con la conexión a todas las clases para que igual le puedan dar un cupo, ¿verdad? Para el siguiente módulo de Excel intermedio y que puedan ustedes, pues, seguir capacitándose. Entonces, vamos a ver el video y después vamos a practicar esto. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar las referencias. Recuerda que existen cuatro formas de referencias. Referencia relativa, que es la que se encuentra predeterminada en Excel. Y también las referencias absolutas. Absoluta, parcial en fila, en columna y absoluto total. En este video vamos a estudiar las referencias relativas y absolutas en Excel. Por defecto, las referencias en Excel son relativas. Las referencias relativas hacen referencia a las celdas en relación a la ubicación de la celda que contiene una fórmula o una función. Cuando la fórmula o la función se mueve, hace referencia a las celdas nuevas basándose en la ubicación. Contrario a ello, las referencias absolutas no van a modificar su ubicación. Tenemos en pantalla los ejercicios prácticos para poder aprender más sobre las referencias. Excel cuenta con cuatro tipos de referencias. Referencias relativas, ya están predeterminadas en la hoja de cálculo. Referencias absolutas, estas se pueden dividir en tres. Absolutas totales, absolutas parciales en filas, absolutas parciales en columnas. Vamos a ver las referencias relativas. Tenemos un cuadro donde hemos evaluado a cada uno de nuestros empleados durante dos meses y vamos a obtener su promedio. Para ello, estamos seleccionando la función promedio y cada una de las notas que queremos promediar. Excel es una herramienta que ayuda a facilitar nuestro trabajo y a ser más eficaces. Por lo que vamos a reproducir esta misma operación matemática en los seis empleados restantes sin tener que escribir nada más. Y para ello, vamos a utilizar las series de relleno que más adelante vamos a estudiar. Aquí ya obtuvimos el promedio de cada empleado. En todo caso, veamos que cada una de las notas promedios varían dependiendo de los resultados de cada uno de los meses de los empleados. Por ejemplo, el empleado número 5 obtuvo 6.8. Veamos por qué. Porque en el primer mes obtuvo 8.5 y en el segundo 5. Sumándolo y dividiéndolo entre dos, es decir, sacando el promedio, nos da 6.8. ¿Cómo es esto posible en Excel? Veamos, vamos a dar doble clic a esta celda o simplemente vamos a seleccionar en la barra de fórmulas lo siguiente. Para que veamos que aquí el área azul está haciendo referencia a los dos valores que tenemos al lado izquierdo. En todo caso, cuando yo escribí la función, lo hice en la primera fila. Y que cuando yo hice esto de series de relleno, lo que sucedió fue que fue modificando su ubicación de la referencia. A eso le llamamos referencia relativa. Veamos en este momento las referencias absolutas en filas. En esta tabla presentamos los productos del 1 al 5 con sus precios. Y tenemos que calcular el precio final a partir de nuestra ganancia que tenemos ubicada en esta caja de mando. Para ello, vamos a multiplicar el valor del precio por la cantidad o la ganancia. Y esto nos da como resultado un precio final. Si nosotros utilizamos la serie de relleno, vamos a tener este inconveniente. Es un error que es probable que lleguemos a cometer. Ya que si yo, por ejemplo, me posiciono en esta celda, doy doble clic o me voy a la barra de fórmulas, observo que el área azul, tanto como el área roja, se han movido y han variado su posición, ya que he arrastrado hacia abajo el valor de la fórmula. En todo caso, para que no comentamos este error, tenemos que ubicar dentro del lugar o dentro de la celda que no queremos que mueva su posición una referencia absoluta en fila. Para ello, presionamos la tecla F4 o simplemente colocamos un símbolo de dólar en el lugar a donde no queremos que se haga el movimiento, damos Enter y finalmente arrastramos y vamos a tener este resultado. Si damos doble clic, por ejemplo, en este valor, vemos que el área azul se mantiene de forma relativa y el área roja es un valor absoluto en fila, ya que no hemos modificado su ubicación por más que yo he utilizado la serie de relleno. Veamos ahora la referencia absoluta en columnas. Vamos a trabajar colocando la multiplicación del valor del producto por su ganancia. Si arrastramos hacia la derecha, vamos a tener este inconveniente, un grave error. Para lo que vamos a solucionar de la siguiente manera, nos vamos a ir siempre al área donde nosotros queremos que no se mueva la ubicación y vamos a introducir, en este caso, la referencia absoluta parcial en columnas. Ahora sí, ya podemos arrastrar hacia la derecha y tenemos los resultados que vemos en pantalla. Es muy importante que conozcas sobre las referencias relativas, absolutas, absoluta total en fila y en columna, ya que más adelante lo vas a seguir utilizando. Te agradezco la participación a esta clase y no te pierdas el siguiente video. Muy bien. Creo que hoy nos quedó un poquito más claro, ¿verdad? De lo que yo ya les había explicado al inicio de la clase y los ejercicios, pero ya con el video, pues, reforzamos un poquito más lo que estamos viendo. No sé si antes de continuar hay dudas, preguntas, consultas. ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta. Dígame, José. Según usted nos explicó, poniendo los signos antes de la columna y antes de la fila. Y aquí en el video vi que solamente lo puso en la fila, si no me equivoco. En la fila, sí. Muy bien. Lo que sucede es que si usted lo va a convertir en una referencia... Vengo de nuevo acá. Si usted lo va a convertir en una referencia absoluta total, entonces usted le coloca el signo de dólar al inicio de la columna y al inicio de la fila. Pero él en el video lo hace parcial porque él muestra la referencia. Aquí dice absoluta en filas y absoluta en columnas. Por eso él muestra estas dos opciones que usted puede utilizar nada más. La referencia absoluta en filas o la referencia absoluta en columnas. Que de hecho yo antes también de poner el video se los expliqué. Que si usted va a hacer el arrastre hacia abajo o hacia arriba, es un arrastre vertical. Y entonces no necesita colocar el signo de dólar antes de la columna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a mover únicamente a lo largo de las filas. En el caso que usted se va a mover, va a ser como en este ejercicio, un arrastre horizontal. Entonces usted tiene que determinar qué es lo que va a fijar dentro de esa celda. Y de hecho yo aquí se lo vine. Primero yo lo hice con los dos, pero luego acá, miren, yo se lo quité. Porque antes de la I ya no está el signo de dólar. Les dije que en este caso pues lo iba a dejar únicamente en la columna. Porque el arrastre lo iba a hacer hacia abajo, entonces no necesitaba fijar la columna ahí porque no se va a mover si yo lo hago hacia abajo. Pero yo personalmente soy de la idea que si usted necesita fijar una celda, ¿para qué va a andar colocando únicamente uno, un signo o un símbolo? Antes de la columna o antes de la fila. Lo mejor es fijar tanto la fila como la columna y de esa manera le queda una referencia absoluta, total. Y usted no tiene problemas y porque qué tal. Y usted no ha identificado bien si lo que necesita fijar es la columna o la fila. Y entonces voy a probar si me va a funcionar dejar la fila o dejar la columna. No. Si usted necesita fijar el dato de una celda, como en este caso, que necesito que todos los resultados de la columna F se multipliquen por la I3. ¿Para qué me voy a complicar si es referencia de fila o referencia de columna? Mejor se la coloco a los dos y con eso evito que se vaya a mover tanto en la fila como en la columna. Pero también está pues este ejercicio, ¿verdad? Que es el del video y entonces lo vamos a practicar así, colocándolo solo en la fila y solo en la columna. Pero muy buena su pregunta, Jonathan, ¿verdad? Como le digo, y sobre todo si usted va a utilizar la tecla F4 para convertirla, mucho más rápido la va entonces a convertir en una referencia absoluta que ya va a quedar fija. ¿Algo otra pregunta? ¿Continuamos? ¿Sí? Muy bien. Resolvamos entonces este ejercicio porque ya vamos avanzando ahí con el tiempo, ¿verdad? En este caso de referencias relativas es similar como que vayamos a sumar o multiplicar, solo que en este lo que nos está pidiendo es un promedio, ¿verdad? La media es el promedio. Y en Excel para sacar los promedios utilizamos una función. Esa función se llama promedio y la llamo, ¿verdad? Como las funciones se llaman escribiendo el signo igual y comenzando a escribir el nombre de la función. Cuando usted ya las conoce, cuando usted no las conoce, ¿verdad? Pero tiene una idea de lo que necesita que realice esta función, pues entonces usted se viene a utilizar a buscarlas a la pestaña de fórmula. Acá están todas, no todas, acá están los accesos, mire. Inclusive si usted no sabe de qué categoría, porque las funciones están ordenadas por categorías de búsqueda y referencia, matemáticas, más funciones, funciones de fecha y hora, funciones de texto, funciones lógicas, las usadas recientemente, las financieras. Y entonces si usted dice, bueno, yo realmente no sé en qué categoría está, entonces usted viene a seleccionar acá, que esto también lo vamos a ver un poquito más a profundidad con el tema de las fórmulas y funciones. Se viene a seleccionar acá la categoría que se llama todo. En todo, ahí están todas las funciones que tiene el programa. La ventaja es que están ordenadas por nombre alfabéticamente, entonces la p, porque es promedio la que yo necesito, ¿verdad? La p es de las últimas letras. Y me vengo por acá con esa pequeña barra de desplazamiento buscándola, buscándola el nombre de la función y aquí la selecciono, mire. Y ahí dice que la función promedio devuelve el promedio, que es una media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Y entonces usted ya se viene a ejecutarla, solo que este cuadro es utilizando el asistente de funciones. Pero ahorita no estamos trabajando en el asistente de funciones, pero se lo quería mostrar para explicarles una forma de ir a buscar las funciones. En este caso, como yo ya sé, ¿verdad? Esa función, entonces yo la llamo únicamente por su nombre, producto, promedio, aquí está, mire. Entonces aquí es mucho más fácil, usted ya la llama, le hace doble clic e inclusive le abre lo que es el primer paréntesis. Y aquí voy a agregar la referencia de las celdas que yo necesito de 5 y la otra pues es de 5. Aquí no importa si esa referencia de las celdas vaya mayúscula o minúscula. Si usted se fijó, la primera, a ver, yo la agregué. Por lo general sucede esto, mire. Cuando ya agrega, vamos a ver, voy a seguir por acá borrándome. Cuando usted va a utilizar las funciones en una celda, ¿verdad? A veces ella ya le ocultan los datos de las celdas y usted ya no las puede ver o ya no les puede hacer clic. En este caso, en esta sí, mire, me deja agregarla, ¿verdad? Aquí voy a colocar dos puntos, pero acá se ha agregado la función y ya no me deja. Entonces, pues yo sé que el dato de esa otra celda, de esa otra nota que yo necesito, pues está en la de 5. Entonces yo la agrego y como le dije, no hay diferencia si va mayúscula o minúscula. Lo que importa es que sea la referencia de esa celda. Cierro el paréntesis, perdón, y ahí tengo el promedio ya. Entonces, como en esta voy a practicar la referencia relativa, ¿verdad? Yo voy a practicar el respectivo arrastre o serie de relleno y la función va a adquirir los datos de la celda hacia cual ha llegado. Como en este caso, pues que ya está en la de 11, C11, mire. Acá está en la C7, D7. Cuando yo únicamente, pues la hice, ¿verdad? En la C5 y D5. Ahora bien, vamos al ejemplo de la referencia absoluta en filas. Mire, necesito multiplicar estas cantidades de estos productos por este 125%. Esto es similar al del IVA que yo le hice, ¿verdad? Pero este es con otro porcentaje porque este es una ganancia. Entonces, yo necesito... Yo necesito que el dato de la cota, ¿verdad? Hoy vamos a utilizar la columna. El dato de la columna A, de la columna J, específicamente de la 5, ¿verdad? Se multiplique. Ya dijimos que para multiplicar, pues vamos a utilizar el asterisco. Entonces, que se multiplique por el 125%. Mire. Y me dice el resultado que es 88. ¿Qué sucede si yo solo lo arrastro, verdad? El error que yo ya les había mostrado y que en el video nos lo vuelve a mostrar. La celda J, vamos a ver, la J9 no ha encontrado con qué multiplicarse. ¿Por qué? Porque en la columna G, 9, no hay datos con qué multiplicarse. Entonces, la operación debe mantenerse multiplicándose fija hacia la celda que 5. ¿Qué tengo que hacer entonces? A ver, voy a eliminarlo, ¿verdad? Y lo hago de nuevo. Igual. J5 por, y ahora viene usted. Dice que es una referencia absoluta en fila. Entonces, la fila yo no la voy a fijar. Vamos a ver. Tenemos acá. Perdón. Aquí me tiró un error. Vamos a ver acá. Suprimir. Vamos a ver. Igual. J5. Y la voy a continuar por. G5. Entonces, yo necesito que se quede fija la fila número 5. ¿Para qué? Para que cuando yo haga el arrastre, pues no se baje a la fila 6, ni a la fila 7, ni a la fila 8. ¿Por qué no le voy a poner el signo de dólar antes de la letra G que representa la columna? Porque como lo que le estaba diciendo, si el arrastre es hacia abajo o es hacia arriba, en ningún momento usted va a dejar de hacerlo dentro de esa columna. Entonces, no se va a mover. Mire. Ahí está. Entonces, a esto se le llama una referencia absoluta en filas. En la cual usted únicamente debe de fijar, en este caso, la fila 5, que es a donde está la celda. Pero era lo que yo le decía. Yo soy más práctica cuando tengo que trabajar con referencias absolutas. Porque cuando usted viene ya a trabajar ejercicios de nivel un poquito más elevado, está muchas veces realizando operaciones con datos que usted ha traído en otras hojas de cálculo. Y entonces, para asegurarlos muchísimo más, yo pues entonces le coloco también el signo de dólar antes de la columna y antes de la fila. Y con eso me evito cualquier error. Por la misma situación que le digo que son datos que se trabajan inclusive de otras hojas que usted no tiene a la mano, ¿verdad? Y entonces está sacando consolidados. Y ya que no nos afecta colocar los dos signos de dólar, pues entonces es como más seguro, ¿verdad? Vamos a hacerlo ahora acá, la referencia de las columnas. Mire. José Manuel. Sí, la clave es el signo, Manuel. La clave es el signo de dólar con el cual usted fija la celda hacia la cual usted quiere realizar una operación. Esa es la clave. Vamos a ver entonces. En este caso, tenemos que multiplicar el dato, por ejemplo, de la columna P5 por la M5. Mire. ¿Qué sucede si yo igual, verdad? Vengo y la hago con la fórmula de multiplicación. Pero si yo no la hago, una referencia absoluta, mire. Todo el tipo de errores que nos va a dar. Y aquí los vamos a comprobar. ¿Por qué? Porque al no colocar la columna como una referencia absoluta, aquí me está multiplicando este 75, ¿por qué? Por la N5. ¿Y qué hay en la N5? Nada. Este 86 me lo está multiplicando. Vamos a ver. Este 86 me lo está multiplicando por la celda O. ¿Qué tengo en la celda O? Pues una palabra. Por eso nos da este resultado. Claro, porque las fórmulas o las funciones, perdón, dan un error de acuerdo a los datos que se han incluido. En este caso da valor porque ahí se ha incluido una multiplicación con una palabra. Y aquí sí nos genera un resultado el cual no es correcto porque, mire, aquí está multiplicando el 31 por el 75. ¿Por qué? Porque cuando usted viene a hacer el arrastre de forma horizontal, lo que va incluyendo no son las filas, sino que son las columnas. Entonces acá, ¿qué debemos de hacer? Fijar específicamente la columna M. ¿Por qué? Porque como lo arrastre lo voy a hacer en las columnas, lo que yo no necesito es que se mueva hacia la columna N, O, P, Q, que son las que están, hacia la derecha, ¿verdad? ¿Por qué no necesito ponérselo antes del número 5? Porque yo no voy a bajar en ningún momento para completar este ejercicio. Me voy a mantener sobre la fila número, el resultado me va a generar en la fila 6, pero en la celda que yo he fijado, ¿verdad? Se encuentra, o la que yo estoy utilizando, se encuentra en la celda, en la fila 5. Y por lo tanto, si el arrastre yo lo voy a hacer de forma horizontal, nunca me voy a bajar hacia una, o me voy a subir hacia una fila, porque entonces ahí me va a generar un error, ¿verdad? Entonces acá lo puedo completar, y ahí está el resultado correcto. Comprobemos 86 por el 1.25, ¿verdad? ¿Qué está multiplicando? La R5 por la M5. ¿Qué está multiplicando acá en este 31? El dato de la celda T5 por la M5. Entonces, ahora ya se va a generar un error si yo aquí ya me equivoco, ¿verdad? Y lo vengo a arrastrar. ¿Qué estoy multiplicando aquí? No, pues aquí ya me bajé, ¿verdad? A la M9, M10, es lo que le digo. Si usted lo va a hacer en columnas, lo principal que usted tiene que bajar, que usted tiene que fijar, es la columna. Pero si usted no quiere complicarse al igual que yo, pues entonces usted viene y dice, no, entonces yo mejor se lo voy a colocar a los dos. Tanto a la fila como a la columna, y de esa manera me aseguro que no va a haber ningún error, ¿verdad? Al hacer el arrastre. Entonces, esto es lo que tiene esta plantilla de trabajo, que es similar al que yo he agregado, que lo tiene acá, donde tenemos un valor 1, un valor 2, producto. Aquí están los precios y aquí tenemos, pues, diferentes unidades. Y aquí, tal y como la hoja está nombrada, dice referencia relativa. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar, ¿verdad? Multiplicar el precio por la cantidad de unidades, miren. Y aquí, pues, como necesito, ¿verdad? Que la multiplicación sea en ambas celdas correlativas a la par, porque estas son celdas adyacentes que están a la par, tanto la F como la G. Y la numeración también es correlativa, ¿verdad? Entonces, vengo y lo arrastro, y ahí está el resultado, y siempre comprobamos, ¿verdad? Aquí está, multiplicando, ¿verdad? La F20 por la G20 y siempre es necesario, cuando hemos hecho el arrastre, comprobar que los datos, ¿verdad? Están siendo ejecutados dentro de una fórmula o de una función de la manera correcta. Y en la siguiente, vamos a ver, esta es similar a la que yo, pues, les elabore aquí cuando comenzamos la clase, miren. Tenemos el precio, tenemos el, vamos a ver. Vamos a ver, tenemos el precio, y aquí tenemos el valor con IVA, vamos a ver. Entonces, aquí, ¿verdad? Necesitamos que estos precios se multipliquen por este 13%, entonces, igual, aquí necesito que este dato que se encuentra en la celda B5 se multiplique por la G5. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí, absoluta? ¿La fila o la columna? La fila, la fila. La fila, ¿verdad? Sí, exacto. Yo necesito que la fila es la que se mantenga fija para que no se arrastre en la fila 5, 6, 7, hasta llegar a la 17, que es a donde yo tengo todos los precios, miren. Entonces, vengo y lo coloco, ¿verdad? La G5 va a ser la celda que va a estar con la referencia absoluta, y ahí están, pues, el valor de todos estos precios por el IVA. Y aquí donde dice el total a pagar, vea, o a pagar, pues, entonces, aquí sí no voy a hacer ninguna referencia, porque aquí necesito la sumatoria del precio más el IVA, miren. Entonces, en un ejercicio así podemos necesitar tanto la referencia relativa como esta que acabo de hacer, como la referencia absoluta. Ahora, la gente muchas veces como no conoce, ¿verdad? Para este tipo de referencias, porque muchos, pues, aprendemos a trabajar ahí, ¿verdad? Sin cursos ni nada, solo ahí a la hora de trabajar en el programa. Y es válido. ¿Qué es lo que hace? Entonces, venir y decir, ve 5 por el 13%. Y es otra forma válida de utilizarlo, miren. Y entonces, usted no necesita hacer ninguna referencia absoluta, porque usted este valor no lo tiene en una celda específica, sino que usted lo multiplica. Pero, en el caso como en este, ¿verdad? Que aquí está una ganancia y aquí está otra, pues, en eso sí necesita hacerlo de esa manera. La fila. Muy bien, Arely. ¿Alguien tiene el micrófono por ahí activado? No sé si, Gisela. Hola, hola. No, solo se le había activado. No, 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 todo está bien. Todo está bien, va, muy bien. Llegamos al final de la clase. No sé si hay dudas, preguntas, consultas. Pues, espero que con todos estos ejercicios que hemos realizado, porque aquí hemos realizado 3, 4, 5, y este que yo agregué, pues, hemos practicado bastante, pero aún, ¿verdad? Es válido que tengan dudas o consultas. Dígame, Lice. Este, ahí en la plantilla que aparece de la clase de hoy, hay otras referencias, ejercicios de referencia. Y sale una que es con la renta, el seguro y el AFP. Ah, pero esa fue la que las compartieron. Esta es la que aparece ahí. Esa es la que aparece. Porque está habla de múltiple y formato condicional, dice. ¿Y la descargaron acá o a dónde la descargaron? Porque a mí esta me aparece, fíjese. Yo la descargué ahí por medio de la plataforma. Ajá, pero fíjense que cuando yo, esa que ustedes descargaron, este, ¿en qué tema estaría? Porque a mí no me aparece. Aquí esta creo que utilizaron esta, ¿verdad? Sí, esta. Entonces, esta dice, esta es del tema de administrador de nombres que la tenemos para qué día. Porque mañana vamos acá para martes. Ya voy a ver. Entonces, esa es la que ustedes han descargado, que es para el tema de administrador de nombres. Y también se puede utilizar porque tiene estos accesos, miren. Pero esta es específica para ese tema de cuadro de nombre acá. Pero también aquí se tiene, miren. El IS, la renta. Entonces, ustedes lo pueden practicar. A este sueldo base, ustedes lo van a multiplicar, por ejemplo, para sacarle el seguro, la renta y la FP. ¿Cómo lo van a hacer? Colocando la referencia absoluta en la columna. Acá, acá, en el dato de la J4, J5 y J6. Cuando lleguemos a donde está la plantilla de este día, que es el cuadro de nombre. Quiero ver, si no me equivoco, mañana vamos con los formatos condicionales. Entonces, el miércoles que trabajemos con el administrador de nombres, aquí también lo vamos a poner en práctica, ya que esta plantilla, pues, está propia para trabajar esto. Y lo único que aquí se trabaja otro tema que se llama, donde se aprende a colocarles nombres a las celdas, a especificar un nombre a una celda. Entonces, ese es el tema. José Manuel, por aquí había otra. Acá observo que los valores de efectivo, y si son valores nada más de cantidad de artículos, siempre se usa el valor en dólares. Manuel, usted ahí tiene que determinar si son cantidades monetarias, usted lo va a utilizar. Si son cantidades de productos o de cosas, no se me ocurre que otra cosa, pues, no lo va a utilizar. Eso lo va a definir el ejercicio que usted esté realizando. Manuel, en este caso, todos los ejercicios que yo he realizado, los establecí, ¿verdad?, que fueran cantidades. Porque, mire, aquí tenía precio, IVA, y el total a pagar. En este caso, si usted se fija, donde dice que son valores, estos sí no tienen signo de dólar. Pero estos que ya estamos hablando de precio, estas unidades no tienen signo de dólar. El total a pagar, sí. Y en el caso de esta plantilla, esto no tiene signo de dólar, porque aquí está hablando de medias, o sea, no sé, mes uno, quizás promedio de ventas. En el caso de esto, sí, porque está hablando de precios. Y acá también porque está hablando de precios. Entonces, eso lo va a determinar el tipo de datos que estamos trabajando. También José Manuel dice, por la referencia absoluta en columnas, para hacer el arrastre. En las columnas, Manuel, tal y como lo vimos acá, ¿Dónde está? Aquí está. Tal y como lo vimos acá, Manuel, ¿Verdad? Ya en estos ejercicios, las celdas tienen ya la configuración. A ver, me voy a ir a la pestaña inicio. Ya los ejercicios tienen la configuración de contabilidad, mire. Entonces, por eso le va a aparecer ahí el signo de dólar. Todos estos hacen referencia. Ya tienen la configuración. ¿Se recuerdan? La semana pasada vimos la configuración de las celdas. En cambio, estos están en número porque solo son números. No están haciendo referencia a contabilidad. Bueno, ya nos pasamos un poquito de la clase, ¿verdad? Gracias, Ever. Buenas noches para todos. Nos pasamos un poquito, pero es para ir ahí resolviendo las dudas. Y siempre, ¿verdad? Surgen preguntas. Así es que no hay ningún problema. ¿Verdad? Que nos pasemos unos minutitos. Mañana continuamos trabajando. Igual, si hay preguntas, practiquen o algo. Igual, mañana, pero al inicio. ¿Verdad? Ahí uno o dos minutitos antes de las nueve, que es la hora que yo me conecto. Y ahí, pues, yo le ayudo, ¿verdad? En lo que pueda. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su participación. Que pasen una feliz noche. Y, pues, mañana continuamos trabajando en el desarrollo de la segunda sección. Bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que le bendiga. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.